que lo he hecho, es difícil, pero se puede hacer. Y claro que se puede hacer, atención, el día de mañana a todas las fanáticas de Avril Lavín vamos a pasar todos los detalles de este esperado concierto. Antes, un fuerte aplauso para nuestros invitados del día de hoy. Camagüey se encuentra con nosotros esta mañana. ¡Hey, hey! ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fidelita? Todo bien, gracias a Dios. Felice de la vida, queremos remitir nuestras condolencias a la familia Cabrera. Sin duda. Gracias amigos nuestros. Bueno, felice de la vida, tenemos muchos motivos para estarlo. Vienes de Europa, están triunfando. Vamos a retornar, hemos estado por siete ciudades diferentes de Europa. El agradecimiento correspondiente a las personas que nos apoyaron por allá, a la gente de Argentina también. Y queremos anunciar nuestra partida este 6 de julio a los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! ¿En dónde van a estar? Cuéntame por ahí. ¿En cuántas celebraciones? El señor Juta, Los Ángeles, Miami. Miami también. Vamos a recorrer ocho estados. Así que esperenlo familia, estamos por allá, así que comportense. Claro que sí, chacharon que sea postal, extraite algo. Ah, perfecto. ¿Qué tema nos van a cantar el día de hoy? Queremos anunciar lo siguiente. El señor Juan Carlos Fernández, aquel compositor del año con el tema Al Fundo Hay Sitio. Claro. Gran amigo de años de la Orquesta de las Multitudes, el ha sido Salcero. Ah, vieja la Fernández. Claro. Salcero, tú sabes. Por supuesto. Bueno, ahora está brillando con luz propia. Él nos ha escrito el tema que viene a continuación, Vida Sin Sentido. Ajá. Compórtate conmigo. Querido y estimado, compórtate conmigo. Será entonces hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Que tengan un lindísimo día. Bendiciones a ustedes también en casa. Chau, 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 chau. Compórtate. De una manera tonta me has correspondido. Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío. Si tú me dejas, yo ya no quiero nada. Quiero la luz de tu mirada, sentirte en cada madrugada, poder decirte todo lo que siento. Mi vida no tiene sentido, yo no quiero vivir si no es contigo. Mi boca solo quiere besarte, mis brazos solo quieren abrazarte. Mi vida no tiene sentido, yo no quiero vivir si no es contigo. Mi boca solo quiere besarte, mis brazos solo quieren abrazarte. Mi vida no tiene sentido, yo no quiero vivir si no es contigo Cuando termino suspiro sin parar, oye, solo contigo yo quiero estar Mi vida no tiene sentido, yo no quiero vivir si no es contigo Quiero que me abraces como un niño que pide cariño A tuyo mi destino Mi vida no tiene sentido, yo no quiero vivir si no es contigo Créeme, es para siempre, es para siempre el amor que te voy a dar Y otra vez, hey, hey, come away Mi vida no tiene sentido, mis brazos a abrazarte quieren con ternura Yo no quiero vivir si no es contigo Y mi boca desarte así, con locura Mi vida no tiene sentido, yo no quiero amanecer Pero contigo mujer, yo no quiero vivir si no es contigo Doy todo por amor, por su amor, todo lo doy Compártame, hey, hey, come away Adiós